BASTARDO MULTIERRACIÓN ¿Cuánto se batalla ser una raza de dos etnias, nacer en otra lejana tierra y a la vez ser desconocido por la sociedad y tales? Se batalla y duele mucho, un golpe al pecho, una punzada a la garganta, dolor que flagela, ser descendiente, hijo de dos razas distintas y desconocer idioma, tradiciones, costumbres y religión incluso. Soy hijo de China y Europa, nacido en el país de México, aceptado soy por mis ascendentes, mas con cierta frialdad indiferente. Soy mexicano, pero solo que México me trata como a un extraño, si, mi nombre a flote me saca, y aislado quedo yo de los mexicanos originales. BASTARDO MULTIERACIÓN La sangre se levanta en un grito muro, si, a manifestar su existencia, ella que sabe documentos de identidad, eres lo que tu ser y tu sangre con honra y amor son, eres. Bastardo multiracial, sin bajar bandera, bastardo multiracial, el mismo Jesús lo fue, eres infinito, porque eres hijo del mismo infinito. BASTARDO MULTIERACIÓN BASTARDO MULTIERACIÓN